Gracias muchachos, aquí estoy con Negro Casas y Miguel Pérez que están súper bravos hoy día y tienen una lucha muy reñida contra el bandido y el merenguero. Negro, la semana pasada yo estuve súper disgustada porque el merenguero y el bandido te atacaron, pero te atacaron porque te vi y estabas en el piso. María, María, pero me atacaste a traición, merenguero. Junto contigo, bandido, te tengo esta sorpresita este día. Este día me voy a vengar junto con Miguel Pérez contra ustedes dos. Miguel, ¿cómo tú vas a ayudar a Negro Casas en esta gran lucha? Merenguero, una cosa te quiero decir, la venganza todavía no ha terminado. Lo que tú me hiciste, la traición que tú me hiciste y luego de eso también entre dos personas le dieron al Negro Casas. No se va a quedar así, así que hoy, Negro y este servidor vamos a desquitarnos las toditas, toditas y va a ser en el medio del ring. Guau, ellos están súper bravos, vamos, después de estos comerciales. Javier, ¿cómo le hago para conquistar a María? Es fácil, ¿ya compraste las flores? Ya, ya compré las flores. ¿Ya tienes chocolate? También ya tengo chocolate. Fácil, mira, te echan un poquito de perfume, vas donde ella, la miras directamente a los ojos, le das las flores, los chocolates y le dices, María, ¿quieres ser mi novia? Y ya, ella está empuchulada de ti, más. Tú la quieres, ¿no? Sí, yo la quiero, la quiero mucho. ¡Atangana! Estamos de regreso con la mejor lucha libre del mundo. Amigos televidentes, vamos con nuestro compañero Marcelo. Esto está muy interesante. Papá, papá, otra respuesta. Amigos fans, esta vez nos escribe mi amigo Roberto de Los Ángeles. ¡Ay, qué linda ciudad! Él quiere saber justamente cuándo los superastros van a llegar a Los Ángeles. Hermano, nada, me haría más feliz que ir muy pronto a Los Ángeles. ¿Y saben qué? Sí, vamos a ir muy pronto. Siga viendo el programa y se enterará cuando. Síganos escribiendo. Tenemos muchas, muchas cartas, pero poco a poco vamos a ir respondiendo todo. No lo olviden. El buzón de Marcelo, apartado postal 1334, Stanford, Connecticut, 06902. Por favor, escríbanos. Queremos comunicarnos con ustedes, ya lo saben. Así que vamos al evento estelar de hoy. Quienes se enfrentan son el Negro Casas y Miguel Pérez junto a El Bandido y El Merenguero. Yo me voy a sentar aquí porque este combate va a estar de maravilla. No me lo pierdo. Vamos a disfrutarlo, ¿sí? Vamos. El Mr. Sabor, como se hace llamar, o señor Sabor. Y el forajido viéndose aquí. El beneguero y el bandido. Y cuidado, y no lo ponen a bailar a él hoy. El ritmo de los rudos es sabroso. El árbitro no es el señor Chico Herderas. ¡Ah, se lleva el beneguero! Bueno, beneguero, prepárate. Porque por ahí se acercan un par de rivales que tienen muchos deseos de ponerte las manos encima. ¿Tú crees que le tienen miedo? No, estos rudos son buenos. De México, les presentamos al dueño de la casita, el Negro Casas, Miguel Pérez. Miguel Pérez y Negro Casas de mediazo de ataque. ¿Pero qué es esto? No respetan los reglamentos estos técnicos. Pero en realidad los rudos salieron a darle tremendo recibimiento aquí al señor Miguel Pérez y a Negro Casas. Yo creo que el árbitro debió haber descalificado a Miguel. El impacto fue soberbio contra esa escalera, producto del coraje que tiene Miguel Pérez. Y a los rudos parece que le salió el tiro por la culata al iniciar la acción. ¡Bien! ¡Qué tremenda yeguista luego de tremendos golpes en el pecho! Conectó y logró realizar a perfección Negro Casas. Ahora el bandido reaccionando. ¡Dale bandido! ¡A ver si te robas esta lucha! ¡Quemándole el pecho a Negro Casas! Y Negro Casas pagándole con la misma moneda. Han dado la cabeza. Se lo quita de encima el bandido. Lo azota contra las cuerdas. Ahí se estrella con un par de locomotoras. No pasa nada. Al ataque nuevamente. Negro Casas lo derriba. Con tremendo lazo al cuello el bandido. ¡Dale bandido que tú puedes! Azotan a Negro Casas. ¡Cuidado! Fuerte, fuerte la presión ahí. ¡Oyeme! Eso es asfixia. Dominando al resto de la lona. Y era legal. El árbitro dijo que era legal. Bien la maniobra de Negro Casas haciéndole perder el equilibrio. Dos patadas certeras en el pecho otra más. ¡Vuelve y toma! Se fueron las madres de las patadas. Bien colocadas y con la pierna izquierda. Se defiende bien Negro Casas contra la patada voladora. Aquí está el merenguero. Y pone sabor a su tremenda lucha. El merenguero atacando a Negro Casas. Hace el momento no hemos visto en acción a Miguel Pérez aquí. ¡Wow! Azotó al colazo. En el atome. ¡Machetazo de pierna! ¡Qué elevación logra el merenguero! Todavía tiene que estar sobándose la cara. Armando Fernández. Esa cachetada que le dio el papi chulo. ¡Estuvo tremenda! Bailante brazo. Golpea en la nuca. El merenguero. Negro Casas lleva la esquina. Le está dando. Y no son consejos. Y en breve sabremos si María Felipe acepta a Mini Max o no. Otro azotón contra la esquina. Puesto se quita bien Negro Casas de camino. Y ahora se defiende atacando. Redoblándole ahí. Retorciéndole el brazo entre Miguel Pérez. Y no me gusta la cara que tiene Miguel Pérez. ¡Quiere destruir al merenguero! ¡Decidido el morigua! Evitando el impacto del merenguero. ¡Una carrera sensacional lo tiene! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Con los puños cerrados! ¡No, no se permite esto! Y lo hubiera podido haber descubierto. Pero no quiso. Quería castigarlo. ¿Viste la tremenda derribada ahí? Oye, el árbitro Jane Cordera tiene que estar muy pendiente a la furia incontenible de Miguel Pérez. Esta lucha no me está gustando como Miguel Pérez quiere lastimar al merenguero. Fortísimo el candado de brazo del merenguero que ahora sí está tranquilito. Oye, también estoy pensando. ¿Aceptará María Felipe? ¡Ser no viene Minimax! ¡Eso lo sabemos en breve! Y la novela romántica continúa desarrollándose. No se pierdan el capítulo interesante de hoy. Minimax enamorado de María Felipe. Y él evitó el castigo. Miguel Pérez sorprende. Bombazo. ¡Le puso ganas Miguel! Cubre. Lo tiene uno, dos. El bandido se lo quita de encima. Rapidísimo el rudazo bandido. Intervino a tiempo. Miguel Pérez en control de la situación. Castigándole el brazo del merenguero nuevamente. Retorciendo de la muñeca. Pendiente de la programación de los superastros y una emisión. Muchas sorpresas. Grandes luminarias se acercan a tus programas favoritos. Han dado bien. Azota ahora el merenguero. Golpea al bandido. A la espalda de Miguel Pérez. Se descuida. Ataque al merenguero. Cubre. Atención en la nuca del bonipo. Ataque al ring. Y lo ataca el bandido. Lo está pisoteando. ¿Qué? Dos contra uno. Señor árbitro, ¿qué está pasando? Y continúa la acción en otro parque del combate, amigos. Ahora en control del bandido. Relevo para el merenguero. Y ahora sí me gusta esto. Los rudos están dominando. Dominándose. Azotan a Miguel Pérez. Lo están recibiendo de mala manera. ¡Miren! De cada costado de la cabeza. Recibe tremenda patada. Miguel Pérez hará un codazo para remasarlo. Tienen uno, dos. No, todavía no tiene mucha fuerza Miguelito Pérez. El dominante. El razzle, el merenguero. Y los rudos se crecen. Y el señor Corderas ocupado por un lado. Entre el bandido. No hubo relevo por ningún lado. Ahí abajo. No es la culpa al árbitro. Esa es la culpa al bruto. El animal es el negro caza. Que distrajo al árbitro. Muy oportunos los rudos. Jugando aquí con las reglas. Como mejor les conviene en estos momentos. Sí, Carlitos Cabrera es el compadre del luchador. Técnicos. ¿Por qué tú no eres neutral como yo? Que digo las cosas neutralmente. ¡Dale, bandido! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Cazotor y catapulta! Y eso sí que duele el bandido. El control, Codazo. ¡Me gusta! ¡Me gusta esto! No, no. Pensé que lo iba a cubrir. Pero quiere seguir castigándolo. Está toreando al negro caza. Porque sabe que al negro caza se le cuida. Y busca el relevo de su compañero merenguero. El relevo. El señor Sabor entra. Se van a combinar nuevamente los dos contra el boricua. Azotar regresa el puertorriqueño. Lazo al cuello. Lo derriban. Está confundido Miguel Pérez en este momento. Y hay informes que Armando Fernández está llorando. De la cachetada que le dio el papi chulo. Azotón contra la esquina. Se equivoca el bandido. Se golpea solo el relevo. Ahora para el negro caza. Que entra. Y de qué manera atacando de inmediato. ¡Wow! ¡Qué lazo al cuello! ¡Propagando fuego como bombero! Y también para el merenguero. Limpiando la casa. Patada en el pecho. Otra más para el bandido. ¡Señor árbitro! ¡Eso es prohibido! Miguel Pérez también atacando al merenguero. Dos contra dos. Catapulta y se las quita. ¡A volar! ¡Se ha dicho! Cortesía de las aerolíneas. Miguel Pérez patada voladora. Allá fuera del ring el merenguero. ¡Merenguero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Miguel Pérez volando con giro. Y dan el blanco. ¡Increíble! ¡El peligro acecha! Ahora el bandido contraatacando con lazo al cuello de arriba. Al negro caza. ¡Cuidado! Lo van a porrear de mala manera. Y él se escapó de la trampa. Y él es quien el golpea ahora. El bandido contra la lona. Lo tiene. Y ahí está la casita. Él es rápidamente. Uno, dos y tres. Le puso el número a su casa. El negro caza. ¡Está listo! ¡Espendieron los nudos! ¡No me gustó! ¡No me gustó! Sensacional victoria del negro caza. En compañía de Miguel Pérez aquí en los tu brazos. ¡Feliz día de los enamorados! Vamos a regresar a donde está. ¡Soricero 10! ¿Qué irá a pasar entre María Felizna y Minimax? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! Ahora vamos con Minimax que tiene una gran... Noticia para ustedes. Le va a pedir a María que sea su Valentín. ¿Qué va a pasar? ¡Véanlo! No se lo pierdan. Yo por lo pronto me despido con todo cariño. Y aquí estoy. Solito. Pero bueno, mi cariño sigue para ustedes. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana!